bienvenidos a vioneta migraña en la cocina hoy presentamos enchiladas bueno vamos a empezar esta receta está especialmente dedicada para pili mili pilar miranda una querida amiga de la infancia que me pidió que hiciera unas enchiladillas pili no entiendo por qué te has quemado los brazos tan horriblemente con el aceite pero bueno ahorita vamos a ver vamos a empezar poniendo medio kilo de yo voy a utilizar lo que tengo en mi casa no eso de eso se trata en la cocina entonces yo utilicé esto que es medio kilo de aleta de puerco nada más que está congelada enlace se va a escogerlo ahí en la olla express le puse un trozo de cebolla un ajo hojas de laurel y un puñito de sal aquí como que me le hizo falta un poquito de más agua pues bueno le tomas la medida no a tu olla de presión y la vas a poner ahí a cocinar aproximadamente unos 20 minutos si 20 25 minutos no 20 creo que te quedas un pará posteriormente yo ya tenía aquí en la lumbre una ollita con agua y con un chile guajillo y un chile lo que es ancho o pasilla usa el que tengas en este caso lo que yo usé lo que tenía realmente tal vez no es la salsa común y corriente de todas las enchiladas pero pues quedan ricas o sea te digo para que puedas usar lo que tengas no necesariamente es un tipo poquito diferente de enchilada y un pedazo de cebolla un ajo también le puse a un pedacito de canela no le pongas mucho dependiendo de las cantidades que estás usando porque luego predomina es muy fuerte el sabor a la canela solo un pedacito chico y este y los pones ahí a que se cocinen los chiles sobre todo que como están secos necesitan ablandarse ya que estén cocidos bueno así aguaditos los pasas a la licuadora le pones un una pizquita de comino pimienta y poquita sal si quieres ahorita y ya lo mueles está llegando ahí a la o sea que se muela bien 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 para que no te queden los pellejitos del chile ahí muy enteros no déjalo un ratito que se muela bien todo y listo la reservas la salsita entonces con esta salsa vas a empezar a bañar tus tortillas en este caso mis tortillas estaban del refri o sea no eran recién hechas tal vez puede estar aquí el el rollo de que a lo mejor no te salte tanto el aceite o no se te desbaraten las tortillas las vas a pasar así bañadas por la salsa las pasas luego por aceite caliente no mucho pili tal vez por eso este te brincaba a lo mejor le ponías mucho aceite yo no sé o sea que quede lo suficiente como para que se pase ahí la tortilla pero sin que nade y entonces vas a hacer eso con todas las tortillas las que vayas a utilizar para hacer las enchiladas pues para cada persona no aquí en este caso yo como estoy a dieta la verdad es que solo te las hice a y que linda no este para hice para dos personas nada más así que freí solamente ocho tortillas para hacer este cuatro enchiladas las pones en un platito y con ellas vas a rellenar este o sea estas tortillas de así pasadas por el aceite con la salsita las vas a rellenar de la carne así que bueno continuamos con la freidera y ahorita les digo qué 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 pasó así para esto obviamente ya tenemos nuestra carne cocida la vas a deshebrar ya que está deshebrada entonces en un poquito de aceite pones este cebolla picada la fríes a que quede este doradita transparente aquí a mí este como me entró una llamada me distraje un poco no se distraigan en la cocina porque luego por eso suceden los los accidentes o los resultados no muy agradables y bueno a mí se me doró un poquito de más como podemos observar pero no estaba quemada así que no hay problema entonces ya doradita la cebolla le pones la carne deshebrada y la vas también a dorar un poquitillo seguramente este te sobró un poquito de salsa así que lo que vamos a hacer es que ya que dores la carne en el sartén la vas a bañar con un poco de la salsa con la que hiciste las tortillas pues para que tenga un poquito más de sabor y que no esté tan seca y que esté un poquito más jugosilla entonces la bañas con la salsa que te digo y lo vas a dejar ahí a que tome sabor no sé unos 5 o 10 minutos es importante también sazonarla no se me había olvidado ese asunto pero ahorita lo vamos a hacer se me había olvidado decirlos pero decirlos decirlo pero no hacerlo ok entonces vamos a hacer quiero pedirles disculpas por tal vez siempre es lo mismo no por la calidad de él el vídeo por la calidad del sonido del audio de la voz pero todavía no puedo armar otra vez mis herramientas de trabajo bueno porque aparte de de hacer esto también me dedico a la locución y así tenía les cuento un poco rápidamente tenía mi micrófono mi cámara todo esto pero pues me la han robado y todavía no dos veces se metieron a robar que ya les había dicho pero qué cosas que todavía no puedo no puedo tener de nuevo todo el equipo pero ahí vamos poco a poco entonces bueno así doramos la carne y la doramos y la doramos y no se acaba el vídeo y no llega el momento de que le ponga la salsa pero ahí viene ahí está un chorrito ahí de la de la salta que la cubra bien que se impregne y que tome sabor con un poquito de agua enjuagas lo que le queda pegado a la licuadora y ya que no sobra nada sazonas con un poco de consomé en polvo y dejas que se cocine ahí un ratito prueben siempre siempre lo repito prueben porque no es que te diga yo ahí échale una cucharada de consomé o así o sea te puede tal vez a ti quedar salado y a mí no de acuerdo a las cantidades pero es como que hay mejor le vas echando de poco a poco y lo vas probando y ya te das cuenta si tiene buen sabor o si está desabrido y poco a poco lo vas a calculando y vas aprendiendo ya después ya las medidas te salen en automático o sea se te graba la medida no sé no sé en qué consista pero pues es como que la experiencia la costumbre de cocinar seguido entonces pruebas ya quedó buena pues ahí dejas que se cocine un poquillo y que agarre bien todos los sabores ahora entonces procedemos al arrumado de la enchilada agarras tu tortilla le pones la carne esta que cocinaste ok y la enrollas y así vas formando una a una enchiladas ah 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 最 ah ah de aguacate, que igual luego se las enseño a hacer si quieres es facilísima. Y con esa o con la salsita de tu preferencia o sin salsita o con chile a mordidas o como tú quieras, te dispones inmediatamente después del respectivo arreglo de tus super enchiladas a darle el probadón final. Meche, así se llama mi madre, dime por favor que te han parecido las enchiladas. Le gustaron, sí están buenas, ¿no? Bueno, es todo por el día de hoy, quedaron muy buenas. Ahí vienen más las manos. Y hazlas, háganlas, hazlas Pili, a ver si así te salen, a ver si así no te quemas. Oigan, por favor suscríbanse y pueden decirle a sus amiguitos, a sus tías, a quien sea, que se suscriban. Está padre que lo hagan y además porque ya YouTube me amenazó que tengo que tener mil suscriptores y llevo muy poquitos. Entonces, hagan la buena obra y sigamos manteniendo esta bonita costumbre de la cocina, aunque no sepas hacerlo para que apretas. Los quiero, les mando un beso y échenme ahí su likecito, ¿no? Nos vemos en la próxima. ¡Chao!